Bueno, así es, el domingo 29 de noviembre estamos con la final provincial y bueno, invitamos a todos los artistas de tanto cantores, de tango, de folclore, bailarines y parejas de tango también y de samba tradicional y malamedones a inscribirse los días lunes y viernes de 18 a 20 horas en Casero 711, hasta el lunes 23 de noviembre vamos a estar inscribiendo para que puedan participar del preselectivo rumbo a Varadero 2016. Así que bueno, más que invitarlo a todos los artistas de toda la provincia y esperarlos que vayan y participen de este preselectivo que les da la posibilidad de llegar a uno de los festivales más grandes del país como es Varadero 2016. Las experiencias de años anteriores han tenido muy buen nivel de artista, me imagino que cada vez que se presentan el nivel va avanzando, en este caso recordemos que la ganadora del año pasado fue Jacinta Condorí. Así es, Jacinta Condorí de Cafayate fue revelación del festival, ganadora en el rubro solista vocal femenino de folclore, así que bueno, invitarlos a los artistas a seguir por ese mismo camino y obtener nuevos premios para el festival. De estos últimos cuatro años hemos traído cuatro primeros premios y tres revelaciones y una consagración. Y la última revelación que es Jacinta Condorí. ¿Cómo es el sistema? ¿Cómo está compuesto el jurado que realiza la selección de los que finalmente participan en el festival? Bueno, el jurado en lo que es el canto va a estar compuesto por el profesor Juan Córdoba, el poeta salteño Sergio Nieva y la productora María Soledad Ocampo. Y en lo que es danza va a estar compuesto por el profesor Fabián Cornejo y también va a estar compuesto por el profe Héctor Goitima y por el profe Miguel Quiroga. Recordamos entonces las vías de comunicación para contactarse para las inscripciones, Facebook y otros sistemas para que la gente esté al tanto, porque es hasta el día lunes. Así es, hasta el día lunes 23, lunes y viernes de 18 a 20 horas en Caseros 711. Y para contactarse en el FEI, Sergio Hernán Leal, me encuentran así, o a mi mail delegadosaltavaradero.com.ar